¿Qué es el operativo de la fiesta? ¿Qué es el operativo de la fiesta? El operativo de la fiesta es poner en conciencia a las personas el horario del DNU de circulación que tenemos dentro de la provincia y a nivel nacional. En la parte policial se los notifica por el 205 que es cuando no tienen el permiso directamente y el 239 es si hay una resistencia por parte de esa persona donde se hace consulta con el fiscal y se le abran las actuaciones correspondientes. ¿Qué es el operativo de la fiesta? 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 ¿Qué es el operativo de la fiesta?